Tú no sientes nada Eres experta en conquistar un mundo con una mirada Lo tienes todo con una sonrisa si te da la gana Para tener lo que soñaste no necesitas de nadie Lo que tú quieras cuando tú digas nada te va a detener Tus ojos negros son el veneno que pone el mundo a tus pies Eres casi perfecta Si me dijeras que sabes por ahí yo si no lo quería Y que también caminas sobre el agua no lo dudaría Tu belleza es la trampa que cualquiera desarma Eres casi perfecta Pero tu defecto es seguir viviendo en el pasado Seguramente tienes corazón y nadie lo ha encontrado Porque te robaron el alma y te convirtieron en la desalmada Eres casi perfecta Si me dijeras que sabes volar yo si me lo creía Y que también caminas sobre el agua no lo dudaría Tu belleza es la trampa que cualquiera desarma Eres casi perfecta Eres casi perfecta La desalmada En la desalmada Gracias.